Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 49, que en esta ocasión lo veremos este lunes. Y vimos que la semana pasada realmente los celestes estuvieron molestos porque pensaron que los rosados habían hecho trampa. Definitivamente todo el tiempo quieren decir que Rodel es un tramposo, pero pues si el jurado del juego no vio las cosas así, seguramente no irá trampa. Bueno, para esta semana veremos que Monserrat le comenta a las parejas que la llama del fuego no se apaga y que tenían que luchar por la gran pista de fuego para no irse para el inframundo. Obviamente la competencia fue por rondas y el que las perdiera se iría directamente al inframundo. Los celestes y los verdes se fueron directamente a la aldea. Para este próximo capítulo veremos un capítulo bastante entretenido. Los invito para que comenten. Y además de eso nos sigan a través de las redes sociales.